¿Tienes problemas con una planta de energía solar? ¿Quieres aprender a realizar una revisión técnica para encontrar dónde carajos está el problema? Pues tienes mucha suerte, porque el día de hoy eso es lo que te voy a enseñar y esta clase va a ser muy completa. Así que quédate hasta el final de este video. Bueno familia, hoy les voy a dar una serie de consejos muy importantes para que aprendan a analizar sus plantas de energía solar, aprendan a analizar los paneles, el controlador, las baterías, el inversor y puedan identificar dónde probablemente esté el problema. Y no solamente eso, esta clase está tan completa que les voy a dejar muchos videos para que complementen su proceso de aprendizaje. Así que asegúrate de darle like, estar suscrito a este canal y comentar con la mejor energía. Además de eso, finalizando este video habrá una serie de sorpresas o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Así que no te lo pierdas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué pasa familia? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una revisión técnica para que sepan qué podría haber fallado en su sistema de energía solar o qué parte le quedó mal instalada. Entonces vamos a arrancar el día de hoy. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un berraco sistema. Un sistema es un conjunto de componentes. Entonces nos toca hacer el análisis es parte por parte, componente por componente. Vamos a empezar con una serie de consejos para tus paneles solares. Y es más, yo como los quiero tanto, familia, sobre todo a los que están suscritos, ¿no? Los que no se suscriben, bueno, un poquitico nomás los quiero. Les voy a dejar una serie de videos recomendados para que complementen su aprendizaje, su conocimiento en la revisión de los diferentes componentes que integran un sistema de energía solar. Empecemos con los paneles solares. Lo primero que hay que hacer es levantar el circuito de los paneles solares. Saber si están en serie, paralelo, mixto. Hacer las sumatorias de tensión, de corriente, para poder validar lo siguiente. Revisar las conexiones de los paneles. Si los paneles tienen bien conectados los MC4, si están bien organizados los circuitos. Es que hay personas que son tan payasas que cortan el MC4, lo empalman, le colocan una cinta de agaches y recojadas baratas. Y eso con el tiempo se les despega y los empalmes no pueden realizarse. Deben hacerse las conexiones por medio de MC4. Realizar las mediciones de los paneles en vacío. Vamos a desconectar los paneles del controlador. Si tenemos un breaker ahí asociado, pues lo bajamos. Para hacer las mediciones de tensión y compararlas con las tensiones que calculamos en el arreglo de los paneles solares en el circuito. Entonces vamos a realizar esas mediciones y las comparamos. Vamos a realizar un análisis de sombras. ¿Qué significa el análisis de sombras? Pues muy sencillo. Vamos a ver si algo durante el transcurso del día le está dando sombra a nuestros paneles solares. Porque es que si le estamos dando sombra a los paneles solares, eso es una embarrada grandísima. Por eso es que no te está cargando bien el sistema. Orientación e inclinación. Hay un video muy importante para entender cómo se hace una orientación y una inclinación indicada en los paneles solares. Si se cumple con eso, créanme que la producción va a mejorar muchísimo. Además de eso, en las mediciones también les voy a dejar un video para que aprendan a hacer esas mediciones. Anclaje y estructura. Hay personas que son tan payasas que llevan esos paneles solares por allá sueltos. Y un ventarrón se lleva en esos paneles y los desconecta. Un, dos, tres. ¿Cómo están? Y mejor dicho, entonces, por eso les voy a dejar relacionados un video en donde van a aprender ustedes cómo es la estructura de los paneles solares. Mantenimiento de los paneles solares. Ese mantenimiento lo recomiendo realizar cada seis meses para evitar la generación de microorganismos. Porque llega un pajarito o un gatito y se poposea ahí y ¡pum! te mancha el panel solar. Entonces, debes de ser muy juicioso con el mantenimiento como mínimo cada seis meses. Y te voy a dejar un video con las recomendaciones de mantenimiento. Validar la integridad física del panel. Si es un panel solar que está quebrado, manchado, fisurado, ese panel ya no sirve. Bueno, en el caso de las manchas y suciedad, pues teniendo en cuenta lo del mantenimiento, se podría recuperar. Pero si está quebrado o agrietado, pues, Pailander, ya hay que comprar otro panel solar. Validar las dimensiones correctas de las protecciones y el cableado. Claro que sí, usted no le puede colocar a este sistema cualquier cable, cualquier protección. Hay personas que son tan payasas y colocan un breaker de alterna en un sistema de continua. No, están más perdidos que embolatados. Y por eso les voy a dejar un video relacionado con el cálculo del cable y las protecciones. Como están viendo, este video tiene muchísima información hiper mega importante. Espero que ya hayas dado tu like, te hayas suscrito a este canal y comentario. Porque, uy, este video vale muchísimo, ¿no? Y gratis aquí, mejor dicho. Recomendaciones para los controladores de carga. Hay que validar la tecnología, si es MPPT o PWM. También les voy a dejar en la descripción todos estos videos complementarios. ¿Por qué? Si es PWM, es para paneles pequeños, pequeños, hombre. No seas tacaño. No metas un panel grande, costoso, con un controlador PWM barato de 10 dólares. No, ¿cómo se te ocurre? Tienes que meterle MPPT para los paneles grandes. Y eso es lo que explico en este video de acá. Compatibilidad del circuito de paneles versus la ficha técnica del controlador. El controlador tiene que tener una tensión mínima y máxima. Y el arreglo de paneles, el circuito de los paneles solares, tiene que estar en medio la tensión de la máxima y la mínima. No muy cercana a la mínima, porque si te llueve, te está llovinando, está nublado, eso no te va a cargar. Y si está muy cercano a la máxima, el controlador se puede bloquear. Entonces, por eso, les voy a dejar un videito aquí para terminar de complementar. Se recomienda trabajar con mayor tensión y menos corriente. Hay personas que piensan que por el hecho de colocar esos berracos paneles en paralelo, tener mucha corriente va a cargar el circuito más rápido de baterías. No, están muy alejados de la realidad. Realmente lo que hay que hacer es buscar tener una tensión alta y una corriente baja para evitar las pérdidas. Y con un videito de pérdidas, de cálculo de pérdidas, lo vas a terminar de entender muy bien. Por lo general, la mayoría de los controladores ya vienen compatibles con baterías de gel y AGM. En el caso de litio, debes validar la programación de las tensiones. Porque es que hay controladores que compran por ahí, en páginas dudosas. Y si quieres comprar los mejores materiales, cómpralos en la tienda de recomendados de Amazon, del Profe Cris. Y si estás en Colombia, compra los productos con el Profe Cris. Entonces, si es un controlador que vas a asociar a una batería de litio, pues yo te recomiendo que sean compatibles, validen la compatibilidad. En el caso de que no sean de la misma marca, hay que mirar las tensiones que estén programadas en el controlador. Y si estamos hablando de controladores inversores o inversores híbridos, te voy a dejar un video de cómo analizar los voltajes versus los voltajes de las baterías y lo programes de la forma adecuada. ¿Se recomienda usar la misma marca? Sí, muchas veces es mejor tener la misma marca en todo. Principalmente en el controlador y las baterías, para que trabajen ahí manejando la tranquilidad. Muy bien, validar el cableado de entrada y salida, que estén bien calculados. Por arriba les deje un video de cómo calcularlo de forma adecuada, para que le quede eso una elegancia, una berraquera. Básicamente, el cable de salida del controlador tiene que soportar más corriente que el controlador. Si el controlador dice 40 amperios, el cable de salida tiene que soportar un poquito más de 40, porque el controlador va a tender a llegar a los 40 amperios. Y si te pones de tacaño a colocar un cable que resista menos corriente, pues ahí tenés muchísimos problemas, ¿no? Estás más emproblemado si camellás mal. Y si te pones a ahorrar en materiales, no, mejor dicho. En el tema de las baterías, revisar que todas las baterías sean de la misma tecnología. Nunca jamás en la vida se te va a ocurrir combinar baterías AGM con gel, ni mucho menos litio con gel y AGM. No, qué peligro tan berraco. Eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! No te recomiendo mezclar. Si tenés baterías de gel, puedes trabajar con distintas marcas, pero que las características sean muy similares. Prácticamente que iguales. AGM también, ¿listo? Prácticamente iguales. Pero si es litio, ahí sí, Pailander. Te toca trabajar la misma berraca batería, gemelitas. Porque es que esas baterías de litio tienen una tarjeta electrónica dentro. Y si trabajas baterías de litio de diferente marca, mejor dicho, qué problema tan bravo. Revisar los borners que no estén sulfatados de las baterías. Esos borners estos, en el caso de AGM y gel, se pueden hacer mantenimiento con una lijita. Se queda full. En el caso de litio casi no se sulfatan, pero si se sulfatan, también podríamos hacer lo mismo y con algún químico ahí, un limpiador electrónico para complementar. Tiene que estar apretado los borners. Esos borners flojos, cualquier cantidad de problemas. Revisar el estado de los terminales. Bien ponchados, bien ponchaditos. Y si tú eres integrante de este canal hace rato, ya sabes cómo ponchar esos terminales. Las baterías no pueden estar al intemperie, ni al sol y al agua. No, ¿cómo se te ocurre? Se dañan. Y el cuarto debe estar más o menos a unos 25 grados centígrados. Con una refrigeración, pues no le va a colocar un aire acondicionado a eso, ¿no? Ayúdanos, Homero. Sí, ayúdanos, Guardi Flam. Te gastas toda la energía allí, mejor dicho. No, pero sí que el cuarto tenga aislantes térmicos para tener una refrigeración natural relativamente. Y no van claro, no colocar los equipos al lado de la pared que más se calienta o que más le dé el sol. No. Las baterías deben de tener una estructura, no deben estar tiradas en el piso, deben de la estructura de estar aterrizada a tierra. Las baterías deben de tener la misma edad. No se pueden mezclar baterías viejas con nuevas. Lo máximo en AGM gel, seis meses de diferencia en edad. Y en litio, hasta dos años, recomienda el profe, el profe, Chris. En el tema de inversores, revisar la tecnología. No vas a utilizar un inversor de onda modificada donde se debe utilizar una onda pura. No. Los ondas modificadas son para electrodomésticos, electrodomésticos que son sencillitos, los televisores, computadores, iluminación LED. Ya para aplicaciones de todo tipo debe ser onda pura. Y por acá te voy a dejar un videíto para que complementes. Lo máximo que yo recomiendo utilizar en un inversor es en continua, o sea, todo el tiempo, el 50%. Normalmente, lo máximo, máximo el 80%. Y te voy a dejar un video aquí del cálculo del inversor. Y te vuelvo y te resumo. En continua, o sea, continuamente, todo el tiempo, no te recomiendo utilizar más del 50%. Y en algunos momentos, máximo el 80%. Que sí lo puedes usar y te funciona y después me vas a decir mentiroso. No, el profe es un mentiroso. Porque yo le doy candela a mi inversor y me funciona. Sí, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánta vida útil vas a tener en ese inversor? Se te va a dañar muy rápido. El tema del cableado debe estar bien dimensionado tanto en la entrada como en la salida con sus respectivas protecciones. Y lógicamente, el inversor debe tener su polo a tierra. Y les voy a dejar un video donde les explico todo el tema de polo a tierra en sistemas de energía solar. Y ahora llegó el momento de las sorpresas. Vamos a las sorpresas. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Bueno familia, tengo estas sorpresas para ti. Como te quedaste hasta el final de este video tengo estas sorpresas para ti. La primera es que vamos a arrancar nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo más un mes de acceso a la plataforma de estudios. Tienes derecho a una beca del 80%. Contáctame aquí abajo. Tienes la gran oportunidad de comprar excelentes productos de energía solar en mi tienda de recomendados de Amazon. Así que en la descripción del video te dejaré el enlace para que conozcas qué productos puedes comprar de forma segura con la garantía de Amazon. ¿Necesitas una asesoría en un proyecto de energía solar? No lo dudes más. Contáctame en la descripción de este video. Si estás en Colombia puedes comprarme los elementos de energía solar y gratis vas a recibir una asesoría básica de cómo puede ser la instalación de estos productos. Muchísimas gracias por tu donación vía PayPal. Esta es mi cuenta de PayPal. Muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en un próximo video.